Y por acá estoy, me hago un bailecito mientras que vive, la armiguita llega, los chicos van llegando, se van acomodando. Bueno, estamos con una buena onda, pero lamentablemente me toca ser portadora de malas noticias. No sé por qué, en un cumpleaños, pero toca, toca sí. Y esta vez, esta vez es con el equipo azul, porque parece que tenemos ahora una Hinoa que no quedó del todo tranquila, que no quedó del todo bien por la situación que tuvimos el día de ayer directamente con su DT, Percho Gómez. Veamos un poquito. El día de ayer se tocó el tema de la discusión entre Hinoa y el DT de los Azules, Percho Gómez. El cual nos comentó que el problema se originó por una falta de comunicación interna y que hubo una filtración de información. Hay cosas que quiero averiguar, que no te puedo decir con pruebas ahora, pero estoy tirando el anzuelo a ver quién lo pesca, pero ya veo quién está pescando y las cosas ya. Hay una información que yo mismo se la dije a dos personas. Pero a la hormiguita atómica no la convenció la respuesta de su DT. Yo creo que faltan temas por solucionar porque prácticamente se ignoró el tema y se topó otra cosa que la verdad nada que ver. No tendría por qué hablar de estas cosas en cámara ya que es parte de mi vida personal. Sin embargo, cabe recalcar que la relación que yo tenga con Goso cuando son cosas de los equipos, tanto de equipo naranja o equipo azul, no se discuten, no se hablan, no se tocan, ya que ni él quiere perjudicar a su equipo ni yo al mío. En realidad quedamos en que no se conversa de esos temas para incluso evitarnos peleas. Los demás combatientes dieron su punto de vista sobre esta situación. Siento que en esta situación la culpa es mutua porque hubieron parte y parte. Y siento que es necesario que se diga lo que pasó entre ellos, que conversen, que dialoguen y se llegue a un acuerdo de todo lo que sucedió porque de una u otra forma sí puede llegar a afectar bastante en el equipo. O sea, yo creería que un DT te da aliento, no que te bajone y que entre en tu psiquis y diga como que oye, dale, 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 dale. No pues, me bajonearía y no tendría el mismo resultado. Ambos se alteraron por la calentura del momento simplemente, creo que eso pasa en algunos juegos. Entonces ya simplemente hay que hablarlo y solucionarlo. Cambió el tema completamente, evadió todo lo que se quería hablar, lo que había pasado, el problema que estaba pasando con Inoa, le dio la vuelta a la tortilla. Ahora entonces si él cree que están diciendo cosas del equipo azul al otro, pues iban con Piqui y se llevan así. Vení con su lado y se llevan así, no será que también por ahí va. Ese tema no tenía nada que ver aquí, estaban hablando de otra cosa y simplemente quiso limpiarse las manos. Si hay un inconveniente entre los dos, debería conversarse. Esa es la forma más salomónica en la que se debe mediar un inconveniente. Toca conversar, toca arreglar las cosas, obviamente, pero tomará tiempo me imagino porque en lugar de reconocer errores, se buscan culpables y las cosas no son así. Bueno, escuchamos todo lo que se escuchó, desde hasta un joso muy inconforme diciendo que se limpió las manos y que le buscó la vuelta y usted también como DT, porque es el máximo responsable ahora, ya que no hay ni siquiera capitán. ¿Qué tenemos para escuchar entonces, señor Fercho? No, es que quería saber en qué momento los nombré, yo no los nombré nunca a ellos. Sí, pero igual las especulaciones atinaron ahí. No, no, Carlito, nada, pero igual y las especulaciones. Yo cuando los nombré, yo los nombré. Yo dije que tiró un anzuelo y se pescó ahí. ¿Dónde es Goso y Inoa? Dime sí o no, si dije Goso y Inoa. Pero Fercho, estábamos hablando de Inoa y salió el tema justo cuando estábamos hablando de Inoa. Entonces, me parece que se relacionaba el tema. Entonces, ¿a quién específicamente? Porque todos están tirando el anzuelo. Yo te digo, como te lo conté ayer, yo tiré un anzuelo. Yo di una información. Entonces, ¿de seis está sospechando o sospecha de uno? No, de algunos. ¿Algunos números? Es que si no le puede caer el muerto también a Piki. Puede ser. ¿Qué dices tú? Zulay. Yo no opino, yo no puedo opinar. Rose. Rose. Rafa. No, Rafa no, porque Rafa usted dice... Ya lo vimos a Rafa, que usted le dice algo y él salta de una. Sí, mira, es que lo que pasa es que hay que igual... No pasan bien las cosas, ¿no? Ya te dije, yo ya tengo mi punto de vista, tengo mi argumento. No estoy al 100% todavía para cómo trata, es decir, cómo es. Pero nada, la gente habla por sí sola. Como te dije, yo lancé esa cosa y quiero comprobarlo al 100. Ya la tengo a la mitad, todavía no. Y yo no he hecho la culpa a nadie. Simplemente se habló de un tema de que era el momento. Y nada, tú sabes que a los niños hay que dejarlos crecer igual, como se debe. Y están aprendiendo, eso es lo bueno. Y es lo importante, que aprendan ahí muchísimo para que vayan viendo quién es quién. Terminando ese tema, lo de la cascarita, eso lo vemos después, si es que se descubre o no. Pero lo que tenemos que igual saber acá es... Hay que velar igual por la paz y por la comunidad y la tranquilidad del equipo azul, porque usted tendría que hacerlo. ¿Qué pasa entonces con Innova? Porque todavía siguen conformes. ¿Han podido resolverlo? ¿Han podido velar? Porque la vemos que todavía no está nada conforme. No, no han podido hablar. Ya se hablará en el momento, pero nada, ella lo que tiene que hacer es competir, hacer bien las cosas y ya, se acabó. Ese es su trabajo. ¿Y la unión? No, yo no soy hipócrita, papi. Yo no soy hipócrita. Oh, ¿qué significa? No, a mí no me pida, yo soy real. Yo no soy hipócrita. Declaraciones fuertes. Por favor, si estamos peleados en aquel momento, estamos peleados. ¿Están peleados? Hipócrita. ¿Estamos peleados en aquel momento? Estamos. ¿Estamos en un mal momento? Estamos en el momento. No voy a estar así en vivo, hay que hay. No, papi, yo no estoy para esos jueguitos, yo. Pero... No soy real en el momento. Si hay que hablar y mañana se soluciona, mañana, que es miércoles, lo voy a decir. Chicos, paz y amor con Hinoa y con todo el mundo, pero no están bien las cosas, no están bien. No hay que ser hipócrita, yo no muestro falsos como algunos aquí. Pero usted es la cabeza del equipo, Fercho. Por eso estoy tratando de buscar la mejor manera, porque no tengo la manera ahorita para buscarlo. Estoy buscando la mejor manera. Así que nada, con tal que ella tiene que hacer bien su trabajo y punto, así como todo, y ya. ¿Tomaría la iniciativa para mantener la paz y unión? En teoría debería ser así, que más bien debe ser así. Por eso es que tengo que buscar la mejor, como tú dices, la mejor iniciativa. Hay maneras y maneras que me toca tomar la mejor manera. Lunita, estoy hablando serio. La mejor manera, más nada, como tú dices. Pero yo como DT, tengo que tomar la iniciativa y así va a ser, no lo dudes. Así como me ha acercado muchas cosas, así como ella se me ha acercado y no solo ella, todo el equipo para contarme muchas cosas personales, muchas cosas que yo he tratado de ayudar como ser humano y como DT. No es más nada. Como debe ser. Ahí lo tenemos entonces al señor Fercho. Ay, ay, ay. Tenso, tenso, tenso. Con eso nos quedamos entonces esperando el momento para que se calmen las aguas y que todo sea paz y amor en estas aguas turbulentas. Y esperemos que así sea también por el bien del equipo azul. Pero hay que hablar también sobre, hay que remontar a la historia. A la historia de compadre. Y a mí me encanta hablar sobre esto porque han habido algunas ocasiones en que se han relacionado azules con naranjas. No es la primera vez. Ha salido a veces bien, ha salido a veces mal. De pronto puede pasar. Pero relaciones amorosas, familia, amigos. Ex. Ex, no tan ex. Casados. Pero veamos un poquito este recuento. Todo es culpa de Piqui. El día de ayer Fercho manifestó que ha puesto cascaritas en alguno de sus combatientes para saber si hay una filtración de información al equipo contrario. ¿Usted dio una información acerca de algo en específico? Correcto. Hay cosas que quiero averiguar que no te puedo decir con pruebas ahora, pero estoy tirando el anzolo a ver quién lo pesca. Pero ya veo quién está pescando y las cosas ya. En la historia de combate siempre ha habido relaciones de todo tipo entre azules y naranjas. Han habido desde mejores amigas con la Itelate de TT del azul y Laila del naranja. Hasta hermanos como Paco y Juan Diego. Los romances de distintos colores siempre existieron como Yuribet y Juan del Valle, Jessly y John Alex, Laila y Careca, Fiorella y Tufiño, entre otros. ¿Qué tanto esto fue incomodidad para los DTs en su momento? ¿Qué tanta madurez tenían los chicos como para saber que la información que se comparten son exclusivas de sus equipos porque conllevan estrategias, entre otras cosas? Estas dudas solo nos las pueden responder combatientes que hayan tenido algún vínculo con alguien del equipo contrario. Ahí lo tuvimos. A lo largo de combate justamente han ocurrido muchas relaciones y hoy por hoy tenemos una que es la cual me quiero acercar porque lo vemos a un joso que también ha estado un poco incómodo con su nuevo look. No creen nadie, hermano. Estamos ochentero, pero poniéndonos serios y me tengo que poner acá porque este es mi lado. Ya que andamos vacilando el look. ¿Qué tiene que opinar? Sí, 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 porque desde ahí es que lo quiero porque quiere defenderla pues también Ainhoa de las acusaciones y defenderse usted porque lo están acusando de que está también o puede llegar a acosarse de que está filtrando formación. No, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a defender a cualquier mujer? Igual lo defendería. Está bien, y te lo digo desde mi punto de vista, no quiero meterme con los azules, nada que ver, pero desde mi punto de vista está bien que grises a tu combatiente para apoyarlo, pero no después que no, que no sirve para nada, que es una tal y cual, bla, bla, bla. Para mí está mal. No sé cómo lo vea el público también. Y que después están diciendo que sí, que Ainhoa me comenta mi cosa. Él dice que tiró un anzuelo. Un anzuelo realmente, estábamos hablando del tema de Ainhoa, de haber sido para mí. Yo te digo, te pregunto a ti, Zulay, Denis se llevan muy bien, Vicky e Ian se llevan muy bien. Si están lanzando información, al final del día, ¿quién nos copia las técnicas que tenemos? Son ellos, nos han copiado muchas técnicas. Uy, acusando que el equipo azul la copia, pero usted lo puede certificar, no se va por las ramas. Está bien, porque al final del día, hasta yo a veces cuando Rafa se pone la bolsa en la boca, lo he hecho, porque es mejor. Todos lo hemos hecho. El peso, el peso. Y está bien, pero, el peso, claro. Pero decir que quizás me cuenta secreto. Sigamos, por favor, José. No, modo serio, modo serio, que estamos serios. Pero decir que quizás me cuenta secreto, pues yo creo que está diciendo cosas nada que ver. Al final del día con Inoa, y lo he dicho muchas veces, lo he dicho en el podcast, lo he dicho aquí en entrevistas, lo he dicho muchas veces, que ella y yo, de 6 a 8, no nos conocemos. Fuera de acá, no hablamos nada del tema, porque al inicio de combate, cuando intentábamos intercambiar ideas de su equipo, yo del mío, peleábamos. Entonces decimos, de aquí, nada que ver, combate para nosotros no existe, fuera de, entre los dos. Y nunca topamos el tema, ella lo sabe, nunca topamos temas de combate acá, jamás, entre ella y yo. Ok, entonces, de acuerdo a las declaraciones de Gozo, él ha dicho que hay varias amistades, no solamente entre él y Inoa, mejor dicho, sino también Piki e Ian. ¿Sería capaz de compartir cierta información con Ian, el equipo naranja? Yo he dicho que soy muy estratégico y llegué a ser capitán, entonces jamás compartiría información del equipo con un naranja. Y hemos entrenado igualmente con Ian juntos, pero eso no significa que le filtre información o que tengamos una amistad. O sea, de 6 a 8 somos los eternos rivales aquí de combate, como dicen, un duelo que siempre se va a demostrar con elegancia. Pero de 8 a 5 y 55 de la tarde, somos muy grandes amigos, hablamos de cosas de afuera, él me habla de la música, yo le puedo hablar de mis videos, pero jamás sobre lo que pasa aquí. La tiene súper clara Piki Sonic, le preguntaría también a Zully, entonces en este caso ahora no está. Pero ella que también tiene su amistad con Daniel, yo también confío en que los chicos pues se mantienen al margen. No tenía por qué pasarse información del uno al otro. Pero bueno, son cosas que se van a ir viendo con el pasar de los días también, obviamente, porque si se tira un anzuelo, como se dice, en algún momento tiene que salir a relucir la verdad. Y si no, pues bueno, quedará como una anécdota. Nosotros, por otro lado, obviamente, tenemos que decirle que no. Hoy borró tu memoria, tu coche. Por supuesto, y ustedes...